Estamos con Rocío Carrión, ganadora de la maratón. Hoy prácticamente es una maratón con dificultades, con trocha, con arena, aquí en Marcona. Ella nos va a contar todos los detalles, le vamos a dar espacio a través de Sport Éxitos, la página digital Todos los Deportes, aquí de este Marcona. Chío, bienvenida y felicitaciones sobre todo. Gracias chicos por estar cubriendo este evento y bueno, gracias a Dios todo salió muy bien, muy bien. ¿Qué tal te ha ido? ¿Te has constituido como el primer lugar? Sí, ya va el tercer año consecutivo que vengo realizando la carrera y tercer año que también vengo ocupando el primer puesto, ocupando podio. Ahora, Marcona, bajas desde Cusco, mujer, o sea, tienes una vitalidad, un físico tremendo como para envidiar. Sí, gracias a Dios se da la oportunidad de entrenar en Cusco. Estoy entrenando con el profesor John Guzzi y con el grupo de atletas y preparándome para otra competencia, pero esta competencia en Marcona, que me encanta la ruta, sirve como parte de mi entrenamiento. Y bueno, súper bien. Ajá, hoy salió todo de lo más lindo, ¿verdad? Sí, todo salió muy bien, mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Esas subidas, esas bajadas. Sí, las subidas. Como dice usted, estar en Cusco te llena mucho de oxígeno, bajar a costa, se siente mucho, se siente muy bien. Así que, ¿de aquí te vas también a otra carrera? Cuéntanos. De aquí, claro, como le digo, es parte de mi entrenamiento. Me estoy preparando para Maratón de Sables, que es la ultramaratón más fuerte del mundo. Son 250 kilómetros. ¡Wow! Y nada, pues hay que entrenar, ¿no? Que también es desierto, sí. ¿Más de 200 kilómetros? Sí, 250. ¿Cuántos días? Son cuatro días de competencia. ¿Cuatro días de competencia? Sí. ¿Pura agua? Pura duna, pura duna. No, también a base de agua. Ah, claro, claro. Uno carga su propio alimento, su botiquín y es de autosuficiencia. ¿Y en este tipo de carreras qué alimentos ustedes ingieren? Mira, yo he aprendido mucho estando en provincia y gracias a mi familia también que come mucho producto sano, mucho producto andino. Me gusta comer, he aprendido a comer mucha quinoa, trigo, cosas que te dan energía de larga duración, camote. ¿Cómo sano? ¿Cómo sano? Ahora sí, te vemos radiante, sobre todo por lo que haces la parte atlética, te va muy bien. En la salud a la gente le da muy bien, hace tres años la historia era distinta. Sí. Gracias al Todopoderoso que te da la vitalidad, la fuerza. Obviamente, de él proviene todo, ¿verdad? Exactamente, has dicho la clave para todo lo que yo hago en realidad. Yo hace tres años estuve un accidente y el diagnóstico fue hidropomas, o sea, agua en la cabeza, hidrocefalia y cuadros de epilepsia. De esos diagnósticos que están en papel, nada de eso ha ocurrido y es un milagro que solo lo puede hacer nuestro señor. Definitivamente, todo es por él. ¿Estás completamente sana? Estoy completamente sana y más fuerte que antes. ¿Y qué dice la gente? Bueno, los médicos se asombran porque hasta por Facebook me siguen ellos y son mis fanáticos, los mismos doctores, porque ni ellos lo creen, ¿no? Pero nada, es que el gozo del señor te da una fortaleza, pues que se refleje en lo físico, la verdad. Ahora, cuando uno corre, se concentra, está concentrado más mentalmente, ¿qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te puede pasar y no tienes ninguna dificultad pese a el accidente que tuviste? No, gracias a Dios es el tema muscular como cualquier competencia de fondo, que te llegas a los músculos a doler quizás, ¿no? Pero el tema de la cabeza no me duele nada, 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 nada. Así que, ¿puedes dominar cabecitas con cosas? Puedo, bueno, creo que sí, ¿no? No, no me duele nada, gracias a Dios. Así que también la fortaleza física ha dado vitalidad a esto, ¿no? Sí, claro, porque hay que tener mucha disciplina y fuerza, ¿no? Y yo a veces solo pienso, bueno, mientras corro me concentro mucho, muchos pensamientos vienen, pero no viene ningún pensamiento de temor ni de duda, porque es una compañía que se tiene, ¿no? Es definitivamente como que algo interno que es el espíritu que nos acompaña, siempre. Ahora cuando uno corre, te lo digo por experiencia, obviamente que nunca estás acompañado, casi nunca estás acompañado en el recorrido de la carrera, te encuentras a veces muy solo en una distancia al próximo o al siguiente corredor y hay un espacio de tiempo, hay un espacio de pensamiento que te encuentras contigo mismo. En esta experiencia, ¿cómo tú puedes sobrellevar esta situación? Mira, definitivamente coincidimos en lo mismo que es la gracia del Señor que nos acompaña en todo camino. Yo entreno en Cusco en distancias casi siempre soles, entreno sola en sí, entonces me voy a lugares muy alejados, muy apartados, te encuentras, es una conexión contigo mismo en el cual te da tiempo de agradecer por lo que tienes, de valorar cada cosa, en mi caso volver a correr para mí es realmente un milagro, entonces te encuentras solo, mi música, la adoración, la alabanza, te llegas a conectar tanto que hasta a veces como te decía en la mañana yo me encuentro a veces llorando de la emoción y del gozo, pero en plena carrera, en pleno entrenamiento, en pleno subir un cerro me encuentro hasta llorando, pero no es de tristeza, es gozo, es gozo porque realmente se manifiesta el poder del Señor cuando lo alabas. O sea, tu experiencia es distinta. Sí, es diferente y no puedes, realmente es maravilloso, se junta el deporte que me encanta y el Señor y su presencia y es lo máximo. Sí. Bueno, ha sido un gustazo conversar contigo, seguramente en las próximas carreras, en los próximos eventos también vamos a seguir dialogando a través de For Éxitos, cuando quieras a tu requerimiento, está la página web, así que el agradecimiento a los que tienes que agradecer, a las entidades privadas, a los que te apoyan de una u otra forma, sobre todo a Dios. Claro, definitivamente el primer agradecimiento va al que nos da todo, que es el Señor, de Él viene todo y de Él viene, yo estoy convencida, de Él viene todo el apoyo que estoy recibiendo de las empresas privadas, una de ellas es RIVOC, que me ayuda mucho, BioZunku, que es una marca de productos sin azúcar, Zunto, Bodytech, Ovo Power, con el colágeno, Atlética y bueno, son las marcas que me están ayudando, y SIVA, que me ayuda para viajar a Cusco y la verdad que sí, sí, están apoyando mucho el deporte. Y bueno, a ustedes que están ahí cubriendo y que nada, que el deporte siga uniendo a más peruanos. Gracias, Ciro, gracias campeona. Gracias, chao.